¿Cómo están, bro? Mi nombre es Dansh, y bienvenidos a un nuevo video de Lord of Warcraft. Hoy les hablaré sobre otro villano, por así decirlo, del universo de Warcraft, y uno que está envuelto en muchos misterios. Hoy les hablaré de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad, originalmente un mago del Kirin Tor, y más importante, un miembro del Consejo de los 6, era el único maestro de Dalaran que ansia obtener acceso a la librería de los guardianes, librería que se encontraba en la Torre de Karajan y la cual había sido organizada por el aprendiz de Medivh, Khadgar. Kel'Thuzad, después de verse con la sorpresa de que Karajan había sido sellada, cuestionó junto a los demás miembros del Kirin Tor a Khadgar sobre los acontecimientos que habían pasado. Él estaba peculiarmente interesado en saber sobre los misterios que yacían dentro de esta librería, y en especial saber más sobre la Orden de Tirisfal. Pronto, Kel'Thuzad comenzaría a escuchar una voz, una voz la cual era la de Lich King. Este lo llamaba hacia Rasga Norte. Kel'Thuzad siempre andaba en búsqueda de más poder, y sus investigaciones en la magia oscura no eran muy bien vistas por los demás magos. Es por esto que Kel'Thuzad se harta de la ignorancia de los miembros del Kirin Tor, alegando que tenían una forma de pensar poco imaginativa y que el poder de las sombras podía ser muy bien utilizado. Por esto, decide seguir y aprender de Lich King. Poco después, Antonia se enteraría de que Kel'Thuzad había estado experimentando con ratas, reanimándolas con el poder de la necromancia. Temiendo por la reputación de los magos de Dalaran, este lo amenazó y le dijo que pare estas prácticas o que se atienda a las consecuencias, las cuales serían la pérdida de todo título y grado dentro del Orden de Kirin Tor, y el exilio de Dalaran y del Orden. Sin importar esto, Kel'Thuzad abandonó todo grado y riqueza que tenía, y se alejó de Dalaran siguiendo la voz de Lich King. Viajando solo por los largos caminos, finalmente llegaría a las costas heladas de Raja Norte. Fui expulsado por mis camaradas, exiliado, forzado a merodear por tierras congeladas. Pero no estaba solo, no totalmente. La voz ahora, mi única compañera, me guiaba a mi destino. Extrañas criaturas de pesadilla me esperaban en la entrada. Sentí como mi sangre se helaba, tan helada como la mismísima corona de hielo. Dentro observé actos horribles, demostraciones de poder, poder que podría ser mío si tan solo lo pidiera. Atrarrado, huí, pero no llegué muy lejos. Pronto mi elección estaría hecha. Muy tarde me di cuenta, de que tal poder no viene sin un precio. Kel'Thuzad conoció así a Nubarak, y le habló sobre sus poderes. Pero al ver los horrores de Nachramas, trató de huir, pero este fue capturado y llevado dentro de la ciudadela nuevamente. Durante largos meses, Kel'Thuzad anduvo por los árticos páramos hasta que al fin llegó a la corona de hielo. Al encontrarse con Nershul, el Lich King, este le prometió un gran poder a cambio de su lealtad y obediencia. Kel'Thuzad, desesperado por conocimiento y poder, aceptó su primera misión. Ir al mundo de los mortales y fundar una religión en la cual vean al Lich King como un dios. Es así como Kel'Thuzad regresa al Lordaeron bajo un disfraz y durante tres años comenzó a predicar estas nuevas creencias. Usando su fortuna e inteligencia, se las arregló para reunir a una hermandad, la cual terminarían llamándose el culto de los malditos. Al parecer las personas de Lordaeron se corrompieron fácilmente y se alejaron de la luz haciendo que el culto crezca en tamaño e influencia. Kel'Thuzad, por supuesto, mantuvo todo este movimiento en secreto de las autoridades de Lordaeron. Poco después, Kel'Thuzad haría un acuerdo con la familia de Mbaro, haciendo que Xoloman se vuelva la capital del culto. Con su satisfactorio éxito en Lordaeron, el Lich King preparó todo para desmoronar y destruir a la civilización humana. Comenzó a poner la plaga en artefactos portables llamados los calderos de la plaga y ordenó a Kel'Thuzad de transportarlos a Lordaeron. Ahí serían escondidos por los miembros del culto en distintas villas. Los calderos después actuarían como generadores de la plaga, sembrando e intoxicando la mayoría de granjas y ciudadanos en Lordaeron. El plan de Lich King había sido perfecto y la mayoría de los ciudadanos se infectaron casi inmediatamente. Tal como antes había pasado, todo aquel que moría por la plaga volvía a la vida como un sirviente de Lich King. Los miembros del culto de Kel'Thuzad eran los más ansiosos en morir y ser levantados de nuevo para servir al señor de la plaga, ya que estos veían a los no muertos como una forma de inmortalidad. Mientras que los ejércitos de Lich King crecían y muchos no muertos se levantaban en los territorios del norte, Kel'Thuzad los terminaría llamando como la plaga. Después de esto, pasarían los hechos de Warcraft 3, en los cuales Kel'Thuzad se confronta a Jaina y al príncipe Arthas y terminan asesinándolo. Todo esto terminó con el inicio de la corrupción de Arthas y, como conté en mi video de este personaje, comenzaría a obedecer a las órdenes de Lich King y buscaría la forma de resucitar a Kel'Thuzad para así completar los planes de traer al mundo a Archimonde. Después de la resurrección de Kel'Thuzad, la cual fue hecha gracias a la Fuente del Sol, ambos se dirigieron a Dalaran para conseguir el libro de Medivh, el cual poseía los secretos de invocación. Después de asesinar a Antoniaz y recuperar el libro, ambos fueron capaces de traer al mundo a Archimonde, y este en su primera acción de poder, promovió al señor del terror, Tychondrius, como líder de la plaga. Por supuesto, esto iba en contra de todo lo que Arthas y Kel'Thuzad planearon, pero Kel'Thuzad estaba seguro de que Lich King tendría un plan bajo la mano. Después de esto, Arthas iría a Kalimdor a buscar a Iliad, y en su regreso comenzaría a cazar a los señores del terror. Esto a mis bros, les recuerdo, pasó después de la muerte de Archimonde, y esto permitió que Lich King obtenga más poder. Después de ayudar a Arthas del ataque inesperado de Sylvanas y sus Banshees, Kel'Thuzad lo escoltó hasta las costas donde terminarían separándose, ya que Arthas iría al encuentro de Lich King, pero antes de partir, Arthas le pidió a Kel'Thuzad que se quedara y mantenga su legado de terror en los territorios de la plaga. Kel'Thuzad aceptó prometiendo cargar con esta misión con su propia vida. Mientras que Sylvanas había reclamado Tirisfal como tierra de los renegados, Kel'Thuzad regresó a las tierras de la plaga, donde gobernaría desde la necrópolis flotante, Naxxramas. Con el poder que le dio el Lich King, ahora Kel'Thuzad comenzaría a ejecutar las órdenes de su señor desde Naxxramas, pero por esto mismo la necrópolis comenzó a ser atacada por la Cruzada Escarlata y el Alba Argenta, facciones las cuales debilitaron las defensas de la fortaleza, y esto abrió paso a los campeones de Azeroth quienes terminaron derrotándolo. Pero a la hora de vencer a Kel'Thuzad, este no murió del todo. Como un Lich, estos esconden su alma en un artefacto mágico conocido como la Filacteria. Kel'Thuzad poseía la suya en ese momento, pero esta no fue destruida inmediatamente. Esta sería enviada a la Alba Argenta, pero debido a la manipulación mental que la Filacteria ocasionó en Ínigo Montoy, esta no sería jamás enviada y desaparecería junto al traidor, quien llevó el artefacto a las tierras de Raja Norte para así revivir a Kel'Thuzad. Una vez más con vida, Kel'Thuzad reposicionaría a Naxxramas en Raja Norte, y sería de nuevo una amenaza grande para los campeones de Azeroth. Ínigo Montoy después de sus acciones fue de cierta forma recompensado, transformándose él mismo en un Lich, quien ahora sería conocido como Thelsan, y a quien terminaríamos derrotando después de una cadena de misiones en la cual podemos destruir su Filacteria. Después de esto ocurriría el segundo asedio a Naxxramas y en la cual terminaríamos enfrentándonos a Kel'Thuzad. Las tropas ya casi están preparadas para atacar a tus enemigos, mi señor. Pronto, erradicaremos a la Alianza y la Horda. Después, el resto de Azeroth caerá ante el poder de mi ejército. Sí, señor. En el momento de su desaparición se acerca. ¿Qué es esto? Invasores, aquí. Acaba con ellos, Kel'Thuzad. Naxxramas no debe caer. ¿Cómo ordenes, maestro? Maestro, necesito tu ayuda. Muy bien, guerreros del desierto helado. Levantaos, os ordeno luchar, matar y morir por vuestro maestro, que no sobreviva ninguno. No deberíais alegraros. Vuestra victoria está vacía. Ya que volveré con poderes que ni siquiera podéis imaginar. Es así como terminamos derrotando a Kel'Thuzad. Sin embargo, esta vez su filacteria no estaría con él. Lo cual hace que éste siga en teoría con vida y conspirando desde las sombras. Y quién sabe, mis bros. Tal vez lo veamos más adelante de nuevo. Algo que mencionar de Kel'Thuzad y algo en sí que me gustaría ver. Es que a mi parecer Kel'Thuzad junto a Gunther Arcanus son la clave para tal vez poder ver la necromancia como una clase en el juego. Creo que sería posible más adelante poder implementar la necromancia como una arma o una clase en su totalidad. Solo el tiempo lo irá, mis bros. Pero hasta entonces solo nos queda esperar por el regreso de Kel'Thuzad y las terribles calamidades que ese evento pueda ocasionar. Gracias por ver el video, mis bros, y espero les haya gustado. No se olviden de apoyarme con un like y compartiendo. La próxima semana seguiré con otro video de lore como siempre y no se olviden de dejarme en los comentarios cualquier idea o personaje del cual quieran que hable. También pueden dejarme sus preguntas, dudas sobre lore o lo que quieran preguntar en sí, es libre, para poder hacer un video sobre esto y poder responderlas. Me despido mis bros y espero verlos pronto en otro de mis videos del lore de World War. Chao. La siguiente página de